Gracias por todos los besos, por la mañana Por todos los sanas, sanas, bolitas de rana Hoy cumplo cinco años Te amo tanto Un pedacito de patos dado Mamá Hoy me di cuenta que el amor se convierte en dolor Y aunque ella no me quiera, tú me vas a querer Soy Dios Te amo tanto Gracias por ser mi amiga Madre Y eres todo en mi vida Te amo por toda el alma Mi regalo del cielo Eres tú tan hermosa Y él es que cuide Y te bendiga siempre Madre Te amo por toda la fuerza que hay en mi vida Mi razón para luchar todos los días Desde lo más profundo me consuelo Gracias Un pedacito de patos dado Mamá Mamá Hoy me acaso Pero nunca me iré a tu lado Aunque no duerma en casa Yo sé que me vas I want you to raise your hand Mándame conmigo Madre Dile que eres todo en mi vida Eres todo Te amo por toda el alma Dile mi regalo del cielo Mi regalo del cielo Mi regalo del cielo Eres tú tan hermosa Que Dios te cuide Y te bendiga siempre Madre Madre Dile te amo Te amo por toda la fuerza que hay en mi vida Mi razón para luchar todos los días Más Hasta lo más profundo de mi amor Son gracias Me necesito de patos dado Mamá Desde hoy no sé qué voy a hacer sin ti Dice que estás en el cielo Y que algún día te volveré a ver Aquí te extrañaré Te amo Gracias mamá Gracias por todos tus sacrificios Thank you for all of your sacrifices For loving me the way you do And for giving me life Para todas las madrecitas que nos visitaron hoy en esta noche Desde el cielo Las que están presente en esta noche De parte de toda la gente bonita de Rockport, Texas Uhhh Uhhh Esto es